Recordar que a partir del 1 de enero de este año, con el plazo transitorio en materia de subcontratación, la transferencia de personal, la subcontratación de personal está prohibida en nuestro país, tanto para el sector privado como para el sector público, tratándose de la administración federal. Por ende, no se permite la transferencia o el uso de estas empresas no mineras que concentraban a trabajadores que no tenían ninguna actividad productiva y que se limitaban a transferir a los trabajadores poniéndolos a disposición. Y esto generaba toda, digamos, una situación de desventaja para los trabajadores. De entrada, porque no recibían reparto de utilidades, porque estas empresas no generaban utilidades, pero también por las altas y bajas en el Seguro Social, por el subregistro en las cuotas del Seguro Social y por la violación en la estabilidad en el empleo. En ningún caso puede seguir existiendo la subcontratación de personal desde el primero de enero en la administración pública federal y en el sector privado.